Siempre ven como amigos, hoy quiero amor de amor ¡Tú, feliz! Mira lo que ha pasado, no estoy enamorado Ni asustable eres tú El amor es así, no se puede saber como chica El amor es así, no se puede saber como chica Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que ya yo te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo ¡Tú, feliz! Tengo que hablar contigo Siempre ven como amigos, hoy quiero amor de amor ¡Tú, feliz! Mira lo que ha pasado, no estoy enamorado Ni asustable eres tú El amor es así, no se puede saber como chica El amor es así, no se puede saber como chica Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Y tú necesito saber si me quieres como te quiero yo Y tú necesito saber si me quieres como te quiero yo Lele, oh, 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 oh Zenny, Zenny, tengo que hablar conmigo, se pone como amigo, hoy quiero ser llamando Zenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado, la culpa del futuro El amor es así, no se puede saber como llegar El amor es así, no se puede saber donde estar Ahora falta saber si me quieres igual, porque saben que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres igual, porque quiero yo